Gracias a las inversiones del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy, en materia de infraestructuras educativas, los problemas de la elevada ratio que actualmente tenemos en nuestras aulas se van a resolver en un corto espacio de tiempo. Y todo ello gracias a que en breve se iniciarán las obras de construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria, el Instituto de Jardín Valenciano. Así como en pasados días el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla aprobó la licencia de obras para que también se puedan iniciar las obras de un colegio de educación primaria en los antiguos terrenos del acuartelamiento de Gabriel de Morales. Estamos hablando de políticas de hechos y no de palabras vacías como hace siempre el Partido Socialista. Son promesas cumplidas por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno de Mariano Rajoy. En otro orden de cosas, déjenme decirles que siento dudas acerca de cuáles son las pretensiones de Ciudadanos para formar Gobierno después de las elecciones del 20 de diciembre. Y estas dudas son por los devaneos de su presidente, de Albert Rivera, por las contundentes respuestas que ha dado sobre que no pactará con Mariano Rajoy, así como por el apoyo reiterado de su cúpula al acuerdo con el Partido Socialista para que éste siga gobernando la Junta de Andalucía y sigan tapándose los mayores escándalos de corrupción política que han tenido en la historia de España. Y déjenme decirles que todo eso hace presagiar que algo hay entre estos dos partidos, algún tipo de acuerdo, porque si no, no serían normales todas las declaraciones que su presidente, que el presidente de Ciudadanos, el candidato a la presidencia del Gobierno de España está realizando en estos últimos días. Y por todo ello, más allá de los discursos de regeneración democrática, de la nueva y la vieja política que de tanto hace gala y todo el día están hablando el partido de Ciudadanos en los distintos medios, déjenme decirles que tal y como están las cosas en estos momentos, creo que votar a Ciudadanos el 20 de diciembre es exactamente lo mismo que votar al Partido Socialista.